Perfecto Isidro, pues me gustaría saludar a una asociación que trabaja muchísimo en Alcalá de Guadaira, que hoy ha tenido un mercadillo solidario que ha sido espectacular, la Asociación Alcalareña de Educación Especial, al Taller de los Sueños en concreto. La verdad es que ese trabajo que hacen por hacer mejor a la sociedad ha tenido hoy la recompensa de todos los que se han acercado a acercar mucho cariño y mucho corazón. Porque es necesario, Isidro, sobre todo en los días de hoy, seguir demostrando esa solidaridad y ese cariño con los que más lo necesitan.